Camela es... Se lo puse yo. ¿Por qué? Porque camela significa querer en gitano. Yo tengo descendencia gitana. ¿Cómo me camela? ¿Te acuerdas que yo de... Tú me camela, tú me camela. Me lo han dicho tu saca y que me lo han dicho primo tu saca y... Tú me camela. Aunque me duela más que ti, ya tengo hecha la maleta. Porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija yo no te merezco. Que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela. Y mi corazón se duele de amor por la luna llena. Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón se duele de amor por la luna llena. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón se duele de amor por la luna llena. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón se duele de amor por la luna llena. Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela y mi corazón se duele de amor por la luna.